De mañana Precisamente hoy en mi intervención voy a hablar de las dunas de Baní. Si hay algo que ha caracterizado a este gobierno es el irrespeto al medio ambiente. Es las violaciones al medio ambiente. A este gobierno se le ocurre que en un parque nacional de allá de la sierra, de la línea, allá arriba, someterlo vía la Suprema y que le quiten el título de parque. A este gobierno se le ocurre no cumplir con los acuerdos de París. A este gobierno se le ocurre dar permisos para depredar los ríos. También a este gobierno se le ocurre dar permiso para depredar lomas que son productoras de agua. Y la duna de Baní no escapa a esto. Hay una supuesta compañía depredando las dunas de Baní. Sacando la arena. Sacando la arena. Pero primero yo quiero, ahí está, ahí está, aparatos pesados destruyendo las dunas de Baní. Primero decir qué son las dunas de Baní. Las dunas de Baní fueron creadas como reserva científica, monumento natural Félix Servio Ducundray. Ducudray. Ducudray. Por el decreto 233-96. ¿Y cómo inicia la duna de Baní? Bueno, nosotros tenemos ahí el río Baní, que desemboca en esa parte del Mar Caribe. Tenemos ahí el río Nizao, que también desemboca en esa zona del Mar Caribe y Arroyo Bahía. Estas dunas están compuestas por arenas de cuarzo y feldepasto, muy finas, extremadamente finas. Están bajo un suelo que se origina en el Mioceno, que es una era geológica de unos 23 millones de años. Pero estas arenas pertenecen al Plioceno, que son aproximadamente dos millones de años en la era geológica. Cuando bajan las corrientes de agua, pues estas rocas que le dan origen van chocando y forman una de las arenas más finas. Entonces, vientos de huracanes y también vientos que son sostenidos ahí en esa área de las salinas y la caldera, pues levantan este polvillo fino de estas arenas y forman estas dunas, que tiene cerca de 20 kilómetros cuadrados. La extensión más ancha de 3 kilómetros es la más larga de 15 kilómetros. Se estima que hay ahí cerca de 117.5 millones de metros cúbicos de arenas azules, de las feldepasto. Y este tipo de arena fina, al ir levantada por el viento, forma estas dunas. Y la duna más alta tiene 35 metros de altura. Ahí hay una flora y una fauna específica de ese lugar, endémica de ese lugar, que interactúan. Están todos los tipos de mangle, el falso mangle. Hay ahí diferentes también en la fauna, animalitos. Pero la misma creación de la duna lo hace algo especial. Es una reserva científica que no existe en otros países de las Antillas y existen aquí. Podemos nosotros decir que con esas dunas tenemos un desierto en República Dominicana, aunque sea en miniatura, pero ahí lo tenemos. Muy interesante. Yo he estado ahí. Sí. Entonces, esto forma un ecosistema especial totalmente de nosotros, que fue decretado por el mismo Ministerio de Medio Ambiente a través de la Ley 6400, pero para que pueda ser visitado como un espacio ecoturístico y la gente pueda conocer estas cosas. Y decir... Acabo de enviar dos fotografías que tomé en las dunas de Baní hace poco, para que producción, por favor. Sí. Porque ahí no se ve exactamente las dunas, sino solo se ve el equipo trabajando. Sí, sí. Pero para que el que no conoce las dunas tenga una idea. Ahí hay una. Sí. Miren ahí, señores. Amplíenla, por favor. La extensión más ancha de la duna tiene unos 3 kilómetros y alcanza 15 kilómetros. Estas dunas se han formado por arenas finas de cuarzo y arenas finas de fel de patos. Esto lo levanta el viento y la va conformando. Ahí ustedes pueden ver. Ahí nosotros podemos tener la oportunidad de conocer un ecosistema totalmente especial, totalmente diferente. Es un bosque seco subtropical con especies específicas de ese lugar. Y eso, eso lo están depredando, lo están destruyendo una empresa, una supuesta empresa. Y con permiso del Ministerio del Medio Ambiente. Ahí es que se ve el irrespeto que tiene este gobierno y que han tenido los ministros de Medio Ambiente que están llamados a ser guardianes de los recursos naturales que nosotros poseemos. Porque somos una isla pequeña de por sí, con ecosistemas especiales que solamente se dan aquí, no se dan en otra parte del mundo. Y los depredamos y los usamos de un irrespeto total simplemente por la avaricia. Simplemente por esta economía salvaje de destruirlo todo para sacar dinero. No entendiendo que cada cosa que está en la naturaleza tiene una razón de ser. Dos, más de dos millones de años le ha costado a la naturaleza hacer las dunas de Baní. Y viene una empresa con equipo pesado y en semanas, pues, destruyendo todos los árboles que hay ahí, todo el ecosistema que ahí se da, toda la flora y la fauna que ahí hay, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de respeto. Y si las, y si la institución, si el ministerio llamado a velar no está haciendo nada, ya tendrá entonces el pueblo que tomar la rienda en sus manos. Y ahí que está el peligro, ahí vienen los choques y que se deben de evitar, que se deben de evitar. Crear conciencia en nuestros ciudadanos de que esos recursos que hoy se destruyen mañana no lo vamos a tener. Nuestras generaciones no lo van a tener. Los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos. Así como fue el maestro amado a la duna de Baní recientemente, así como fue Wanner J. Young, así vendrán los hijos de nosotros a querer ir allá y no van a poder ver nada. Entonces, para firmar eso que tú acabas de decir, con el perdón, Fulvio, acabo de enviar otra donde se ve el mar. Una escena bastante hermosa de las dunas, por favor. Sí, porque la playa está del lado atrás. Exactamente. Del lado atrás. Los vientos vienen, los vientos vienen desde la playa hacia afuera. Muy bonito, muy bonito. Amplíen, por favor. Eso es maravilloso. No, lo pueden ampliar. Calientísimo, ¿sí? Sí, no, no, claro. Mira, mira, mira. Muy caliente, pero maravilloso. Mira qué foto. Se dan condiciones de desierto ahí. Mira qué hermosa foto que el maestro amado nos ha suministrado. Eso va a ser histórico, amado, esa foto. Si tú me la envías, la puedo subir a Google Maps, que yo estoy aliado a ello. Te la envío todas, te la voy a enviar todas. Y ahí, pues, se puede compartir con el mundo esa foto. Yo ando por todo el país tomando fotos de la naturaleza y enviándola a Google Maps. Magnífico. Y ahí se comparte con todo el mundo. Entonces, la Duna de Baní se da en condiciones como si fuera un mini desierto. Condiciones especiales. Son arenas especiales. Por lo tanto, desde aquí, desde mañana, hacemos un llamado para que este patrimonio, que es algo de nosotros, de nuestra patria, de nuestra tierra, se preserve, se cuide. Y ese permiso de medio ambiente a esta supuesta compañía, pues, se pueda suspender. Porque esto es de interés de todos y es de todos los dominicanos. No pertenece a una persona. Eso es así. Señor, vamos a leerlo WhatsApp. Antes de irnos, tenemos ahí a Marisol Monegro, de Los Rieles, que le hacía una pregunta al doctor ahorita. Decía abajo, muchacho Marisol, que si es un mito o una realidad, que a las mujeres embarazadas no se le hacen extracciones dentales. Entonces, vamos a tener que entrevistar al doctor de nuevo para responderle a ella esa pregunta. Ojalá podamos hacerlo para mañana, muchachos. Tenemos ahí a Belice Pantaleón, que nos saluda desde Salcedo. Belice, saludos, saludos, Belice Especiales. Está pendiente el café allá en Salcedo. No me le dé café a Wanner. Ramón Flores dice, hay gente que no usa enjuague bucal. Es muy importante masticar clavodulce, además de aliviar el dolor en dentadura, ayuda para la halitosis o el mal aliento. Ahí está Ramón Flores. Rafi nos envía un video y dice, buenos días, bendiciones. Felicidades por tan buen programa, dice Rafi. Ahí está, seguimos con Radamés, Radamés Reynoso desde Los Maestros. Nos manda ahí una postal, dice, para alegrar de mañana, solo tres insectos saltan o se pasan de un lado a otro. Las pulgas de perro en perro, los piojos de cabeza en cabeza y los políticos de partido en partido. Hay que decirle eso a Leonel Fernández. Israel Puente, el coordinador de nuestro programa, nos pasa esta foto de la niña, que nosotros queremos agradecer a propósito de la niña Ashley Moronta Martínez, quien ayer nosotros hicimos aquí llamado y alrededor de 15 personas inmediatamente aparecieron y fueron llevados a Santo Domingo para la donación de sangre. Así que muchísimas gracias a la gente que ha estado pendiente de esta niña. Marisol Monegro nos escribe y dice que muchas gracias a nuestros amigos. Para terminar, a propósito de la naturaleza, en Los Algodones, en San Francisco de Macorís, dieron el permiso ya para explotar una mina que la comunidad no quiere que se explote. Ya el ministerio dio el permiso, mañana venimos con este tema. Sí, no podemos permitir que se sigan destruyendo. Es una loma productora de agua, es la loma Miranda de nosotros. Así es, entonces nosotros no podemos permitir que se sigan explotando los recursos naturales de manera desenfrenada en San Francisco de Macorís y en ninguna parte del país. Bueno, mis amigos, hasta aquí el programa de mañana de este día. Ya será mañana, precisamente cuando regresemos con ustedes a partir de las 7 de la mañana. Ha estado con ustedes un equipo profesional, entre otros, compuesto por Fulvio Ureña, Yerjanla Antigua, un servidor, Carolina Medina. De mañana.